... Disculpe, ¿cómo se llama este barrio? Es Terranova Terranova, muy amable y gracias Barrio Terranova Barrio Terranova Portal de Terranova Esa es un punto cerrado acá Calle 73 con carrera 39 Con carrera 39, dice Calle 73 con carrera 39 Barrio Terranova Barrio Terranova Barrio Terranova Barrio Terranova 즈 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disculpen, ¿cómo llama este barrio por acá? La Acuarela Miss. Acuarela, muy amable, gracias. Barrio La Acuarela. Barrio La Acuarela. Barrio La Acuarela. Barrio La Acuarela. Disculpen, ¿cómo llama este barrio? Villa Elisa. Muy amable, gracias. Barrio Villa Elisa. Barrio La Acuarela. Barrio La Acuarela. Barrio La Acuarela. Barrio La Acuarela. Gracias, Marria. Buena Acuarela. Buena Acuarela. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video